hola amigos del día de hoy he venido a darles un poquito de información de cómo utilizar las tres palancas del nada de la daniva bueno tenemos la palanca de cinco velocidades normal que esa sabemos de sobra cómo funciona y tenemos adicional la caja reductora y el bloqueo al diferencial la caja reductora lo que hace es multiplicar el torque multiplicar la potencia que necesitamos cuando estamos especialmente en cuestas o caminos muy complejos en donde necesitamos potencia incluso para bajar no solamente para subir porque ésta nos ayudaría a frenar en el caso de que hay una pendiente muy pronunciada como la accionamos con la caja de cambios en neutro de preferencia embragando tenemos dos posiciones neutro y reductora la reductora es conocida en otras marcas como 4 l que significa cuatro bajo o la reductora como tal y como les mencioné nos sirve para multiplicar la potencia el torque si nosotros estamos en una cuesta para la gente que vivimos en los andes en la cordillera de los andes y estamos yendo una montaña es una tontería forzar al auto con primera y segunda cuando podemos utilizar la reductora y estar en tercera segunda tercera cuarta a veces hasta quinta el auto va a estar con mayor fuerza con mayor potencia y no lo vamos a recalentar entonces es preferible utilizarlo de esa forma no como mucha gente equivocadamente piensa que el auto tiene que estar en las últimas para recién ahí accionar la reductora entonces todo para adelante estamos en reductora y todo para atrás estamos en la posición normal de manejo que sería el 4H aquí tenemos lo que es el bloqueo al diferencial el bloqueo al diferencial se utiliza cuando vamos a entrar en caminos muy complejos como por ejemplo nieve, lodo, cuando vamos a entrar a un pantano, etc. y nos sirve para que las ruedas no patinen para que las ruedas no patinen y poder salir con mayor facilidad es importante recalcar que el bloqueo al diferencial tiene que activarse de preferencia con el volante totalmente recto y de igual forma para sacar el bloqueo al diferencial tiene que estar el volante en su posición recta ¿por qué? porque si no a veces no se puede desbloquear el bloqueo al diferencial y eso aplica un torque o una fuerza tan grande hacia el eje motriz que en las curvas si lo seguimos rodando a alta velocidad incluso a velocidad media puede dañarnos los ejes, puede dañarse la transmisión entonces es importante eso ¿cómo lo activamos? jalando toda la palanca hacia atrás cuando jalamos toda la palanca hacia atrás el tablero nos va a indicar mediante este testigo de color naranja de que está activado el bloqueo al diferencial ahora lo voy a retirar y como ustedes ven se apaga entonces eso es lo que les puedo explicar adicionalmente informarles que la Daniva es un 4x4 todo terreno todo el tiempo todo el tiempo entonces eso significa que no hay una doble como mucha gente a veces expresa doble y dual no, esta es una caja reductora y tenemos el bloqueo al diferencial que utilizándolos correctamente podemos sacar el mayor provecho del auto sin forzarlo demasiado si tienen alguna duda, alguna sugerencia coméntenlo y suscríbanse al canal y suscríbanse al canal